¡Gracias! ¡Gracias! Porque tengo una obsesión. Veo a menudo todas Rafaelas por todos lados. ¡Ah! Veo usted Rafaelas. Gracias. ¿Qué? Hasta luego, rubia. Ah, ah, bueno, pues sí. A ver, un momento. 5353456. El teléfono dice que tú no estás. Ya. ¡Oh, mamma mía! ¿Qué me está pasando? ¿Qué hace? ¿Qué se tucatuca? Un momentito. ¿Lucas? ¿Lucas? ¿Dónde te has metido? Sí, eh, un momentito. Dice el doctor que espera ahí sentada, que ahora llega. Sí, estoy muy mal, eh. Estoy muy mal. Siéntese, por favor. Gracias. Uff, qué calor. Caliente, caliente. Hola, buenas tardes. Venga, niños. Venga, niños. Venga, por ahí. Dejad a mamá un ratito en paz. Por Dios, qué angustia. A ver qué pasa, hija. Sí, adelante, adelante. Usted me dio muerta. ¡Ay! ¿Qué pasa? Pero si usted es Rafaela Carrá, ¿no? Sí, soy yo, soy yo. Sí. Ay, qué cosa, Rafaela Carrá en el psiquiatra. Madre mía, cuando se lo diga a mis vecinas. No, 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 por favor, señora. Un poquito de discreción. Ustedes también, los famosos, tenemos problemas de vecindad. Mire, mire, mire. Que no me hable de problemas, que si yo le contara... No hace falta. Bueno, ya que insiste, pues nada, que el otro día llego a casa, antes de lo previsto, y me encuentro a mi marido en calzoncillos. Ya que no sabe qué tenía metido en el armario. Ay, no sé, no sé. ¡Tenía una mujer! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Dentro del armario! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara... Bueno. Y el cara dura me dice que la jefe que explique, que sintió mucho frío y que llamó al doctor, y que después de mirarle, le extendió la receta y le dejó a la enfermera para darle calor. ¿Qué le parece? Es que esta historia me parece de conocerla ya. Total. Que agarré a la pelandrusca esa de los pelos y lié una. Y aquí me tiene. Que ha dicho el juez, que tengo que hacer un tratamiento para controlar la agresividad. Sí, sí. Tranquila. Tranquila, mujer. Tranquila. Sí, sí. Ay, Dios mío. Estoy mejor, ¿eh? Menos mal, menos mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Es usted Rafael Acarra? Sí, señor. Soy yo. ¡Pues vaya mierda! ¡Oye! ¡Oye, mire! Como me levanta y no aguanta que le vuelvo en la cara. No, no, tranquila. Está un poco nerviosa. Tranquila, tranquila, mujer. Se me ha escapado, se me ha escapado. Sí, sí. Bueno, a mí también se me ha escapado. Disculpe, es que no es nada personal. Ah, menos mal, sí. Que más que es la cantante favorita de mi exnovia y cuando la recuerdo, pues... Porque me dejó hace poco y por eso vengo yo aquí, que estoy muy mal. Yo... Ah, sí. Sí, sí. Bueno, lo siento mucho, pero espero que usted lo superes, eh... Nada, nada, mira. Lo que tienes que hacer es buscarte a otra. Que un clavo saca otro clavo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes... ¿Quién se puede consular? ¡Tú también! Sin amantes, esta vida es infernal. ¡Claro! Para hacerme el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si me deja, no lo pienso más, me busco otra más buena y me vuelvo a enamorar. ¡No! ¡No, por favor! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡A ver! ¡Ah! ¡Quiero ver al doctor inmediatamente! ¡Ah, por favor! ¡No me asuste que me explota, me explota, explota, explota! ¡Explota mi corazón! ¡No! ¡Pero vamos a ver! ¡Dóctor! ¿Qué quiere decir este escándalo? ¡No! Es que, doctor, estoy muy mal. Veo a Rafael por todos lados. ¡No puedo más! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, señorita, inténtese tranquilizar. ¡Ah! Porque usted lo que necesita realmente, es una buena fiesta. ¡Fiesta, fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica, esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica, esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! ¡Eeey! ¡Ya está! ¡Qué ¡Fantástica, fantástica, esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica! ¡Gracias!